Zanahorias que trago del chaparro del super Otra vez tanto que hice wey, tengo un chilo de armo Hola Ay, no parece que van a la mitad, eso Como chef, no la arma, wey Se me hizo muy diseño Ya estamos de enero, wey, se me ha quitado hasta el otro año Hola, que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal En social, que va a tener dicho que tiene un nuevo video en el canal Y eso amigos, ya también traemos algo que a usted le gusta mucho en casa Que es la sección que hemos dejado un poco de video Wicho, que hay que retomarla, que es la de comida La de cocina, la de cocina, wey Ya vamos a empezar con la sección de cocinar, wey Y la de esta sería una receta muy chida Se viene, alitas fleming hot Así es, compramos distinto tipo de sabritas Y vamos a hacer unas alitas con sabritas, wey Amigos, las famosísimas sabritas, ya ven cuáles son Las taquis, wey, wey ¿Quién va a comer esas? Hemos hecho hamburguesas, pechugas Ahora le toca alitas Bueno, compramos varios tipos de fleming hot Y vamos a hacer unas ricas alitas Que al final, pues van a ver el video Y esta receta, amigos, lo pueden hacer en casa Ya saben, etiquétanos en nuestras redes sociales Que van a aparecer acá Si hacen la receta Y pues bueno, Nualín, a ver qué tal nos sale, eh Como siempre, Wicho, nos vamos a rifar la cocina en lo nuestro Siempre lo que hemos hecho sabe bien rico, la verdad, wey La neta Así que, Nualín, sin más que decir Comencemos Bueno, amigos, vamos a empezar con la receta Ya saben que para eso necesitamos sabritas Compramos cuatro distintos tipos Estas son las sabritas, amigos Receta crujiente Fleming hot Esta es Chetos Extra Fleming hot La más típica, amigos La más famosa La Takis Fuego Esta no es Fleming hot, mierda Pero es fuego, es fuego, es fuego Mira, es trajito Nosotros, nosotros compramos una Que no es nada de fuego Pero con esta hemos hecho varias recetas Sí, sí, sí Ahí vamos a poner un pedacito del video De qué recetas hemos hecho con Nachos Ahí vemos a Nualín que está haciendo Polvito la sabrit Con esto vamos a empanizar las pechuguitas La verdad yo soy fanático de las Doritos Nachos Nachos, sí Pero ahorita siento que las Doritos Pizzerolas están ganando en el aroma En el aroma, sí Yo creo que porque las Pizzerolas tienen un poquito más de condimento Entonces siento que huele bien rico a Doritos Pizzerolas, bien sabroso Es un clásico Por eso es que compramos todo este mandeo Necesitan alitas negado Las alitas, amigos Y pues como todo buen chef Vamos a decorarlas chingón Como las que ven Donde venden alitas, obviamente Apio Apio, amigo Y zanahorias Que trajo el chaparro del super Están podrias las zanahorias Están feas, tal Te digo, escucho Estas las compré acá abajito, güey Están Están podrias Están todas negras, güey Están así las zanahorias ¿Cómo es que estas son más negras? Qué güera, güera Es la de mi amigo Es como su cuerpo el negado Todo verga, todo de forma Miradlo, güey Verga Lleva a lavar las alitas Vamos a lavar tú las alitas Tú con la concha Ey, dice la gente Que el pollo no se lava, güey ¿Cómo verga? No se va a lavar, güey Dice la gente Que se va a la mitad, güey Al contrario, güey No sean cochinos Se lava, güey, el pollo Porque puede tener bacterias, güey Ey, negado Trae el traste, pues, güey Para que ahí lo pongamos El primero de esa madre No, bueno, sí, lava No, lávala Puta madre, huele bien ¿Por qué, güey? Ey, negado Toma una robocilla, güey Esto es muy aplastado, acá, güey No, entramos, güey Te ayudo, aquí me voy a ver Ey, luego Si voy a ayudar Quítate la playera, güey No mames Qué raro ese lugar, güey Quítate la playera, es toro, güey Ah, ya sé por qué Porque quiere sentir el... Sí ¡Jajajajaja! ¡Volta, güey! ¡Volta, güey! Es lo que te gusta, el peluchino Es lo que te gusta Está sintiendo cosas, derga Es que a mí me salió pelo Otra vez que te di mi pinche pelo Fue una como que dos bandas Ya no ha crecido, güey Ya tiene un chingo de tiempo No, pues no, pues crece, güey Chécalo si está bien así O quiero un poquito más lavada Está bien lavada, güey Mira, está bien Es la primera tanda Son mínimo unas cinco lavadas esas Para que quede limpia la lista, güey No peste Salme acá, te estás haciendo pendejo nada más No, pues ahí la banda Me voy a quitar esta madre, güey Hasta ahora está bien Vamos a trabajar bien Vamos a trabajar bien ¡Oh, my God! Todos los maduros Limpiando la lista Ey, me voy a dirigir Que este 2024 vayó a cambiar, güey Pero no puedes ver con el peluchín a la piel Mira, no mames No, no puedes dejar Ya, una vez ¡Y tú también, merga! Yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Ey, pero peluchín nunca dijo que iba a cambiar Ah, yo no, yo no quiero cambiar Estoy bien así Ey, ya van a tener una niña Y no esté comportada Ay, no No, ¿qué tiene de mano? Y peor con esta misma ¿Van a tener que verlo? No, 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 no Te tengo dos con eso Bueno, amigos Ya están aquí las alitas Previamente lavadas Vamos a desinfectar un poquito Nosotros le ponemos vinagre Ahí en casa No sé, como qué otro le pueden poner En mi casa lo desinfectamos Con limón también Y con vinagre Con limón, vale Con limón y vinagre En este caso, amigos Vamos a poner vinagre a las alitas 10 minutos ahí Y después de los 10 minutos Porque hay unos, mira, esto sale Alabón, vergazos de alas Está en choncha la alita Pero esto la vamos a cortar, güey Bueno, amigos Con el tío Gordo Nos tocó la parte El tío Gordo va a partir las alitas Bueno, por el hueso Y yo las voy a dividir Porque tienen que salir las alitas Pequeñas, güey ¿Sí le sabe, güey? Sí, ya te gané ¡Más asqueroso, mierda! Tú estás infectado y tu trombo está bien asqueroso Tú estás moliendo vinagre, verga Para que te quite la infección Tu pinche trombo podrida, güey ¿Qué han dejado ustedes, verga? Así yo trabajé en Winstop, güey Así yo, mira Yo lo quebraba a esta madre Y el otro era con el cuchillo Y en ese tiempo Tenías su muela podrida Este, verga A ver cuánta gente lo infectó, güey Y en ese tiempo Estaba mi muela podrida La concha queda pesa, tío Porque de Winstop no salía de comer No, verga, dejante, güey Me dijeron que el puto Con aceite negro lo hacían las alitas Aceite negro Muela podrida No, 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 no Muestra una concha A ver, una concha, tío A ver, a ver, arranca, güey Sí, sí, es que mira, güey Esta madre es así Ya ves que este güey está pegado Y este diente, güey En ese entonces Tenías más fuerte la mandíbula Y la mala bien podrida No, en ese tiempo Estaba yo un pendejo, güey Ahorita ya no lo hago, güey Es que en ese tiempo, esos dientes eran como, habían acabado de salir, güey, ellos tienen harto sarro, güey. Entonces, Gucho, hay que partir en dos las alitas. Bueno, amigos, nosotros vamos a partir las alitas y en un momento más, el meradín se va a encargar de lavar las verduras con la cocha y hacer los palitos de api y zanahoria. Usted tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Palitos de api y palitos de zanahoria. No, pues tiene un plomo. No, pero tú también trabajaste en un visto. No, pero en el toro rojo. Para toda la gente que no sabe todo rojo, es un bar de malamuer. Bueno, amigos, como ya yo quedé aquí desde la más espectadora esperando a que se salga en la salita, ahorita lo que voy a hacer, voy a esperar que mis compañeros la terminen de hacer, porque yo soy de jefazo aquí, ahorita me voy a poner a degustar, voy a ser el primerito. Vamos a ver cómo sigue. ¿Qué andan haciendo? ¡Shh! ¡Mierda, sí! ¡Vaaaaaay! ¡Ey, ey! ¡Ya andan haciendo! ¡Ay, ey! ¡Está en la última, la última y arriba! ¡Ey! ¡Mierda, sí, moso! ¡Esto es para gente! ¡Ey, mira, ey, mucho! ¡Mira! ¡La concha! ¿Qué andan haciendo? ¡A ver! ¡A ver, la concha! ¡Pero de la mitad y fue el dedo! ¡Este mierda! ¡No, man! ¡Mierda, concha! ¡Tú está aquí y tú tomas así! ¡Él, ya! ¡Ey, ya para la zavita! Voy a ver, mira, güey. Esto es para la zavita, güey. ¡No, no, no! Para la zapita ya están comiendo. Sí, me vull. No, vos estás grabando internet Bueno amigos, mientras la banda se anda robando todas las frituras La pinche puerca Uy, pesaste wey Mira diabo ya Mira, mira, mira Yo te estoy diciendo wey, yo me acerque a la pala Y nada mas me vi una salita de tapas Porque este penebro empezó Yo soy verdaderos Porque Dios me importó Mientras toda la banda está descansando Al Wicho le tocó lavar las verduras Porque la banda no las sabe lavar, no las quiere desinfectar Ahorita no me confío en la banda porque la banda Nada mas le dan un enjuague Ya le damos el apio, la zanahoria Y ahorita vamos a pasar al proceso Ya de hipanizar Las alitas Lo mas rico ya Ya están las alitas Todas partidas Y me va a salir un buen wey Es bastante wey, supongo que la cocha ya no está a dieta Para que coma varias wey Cocha está a dieta, solo puede comerse 3 salitas No, ni madre, madre wey wey Pero ni me estoy dando tanta lavada que le va a quitar el sabor wey Que gran tiempo estuvimos comiendo alitas de Wintock Y pura infección de la muela Por ver, la salia rica wey Pero estaba buena si o no? Es que ese es el toque pues wey Que es el olorcito a pestilencia del que daba el sabor Bueno amigos seguimos con el procedimiento de las alitas Fleming Hot En un momento mas le vamos a mostrar El empanizado de las alitas para que ustedes vean ahí en casita Y pues vamos a degustar algo rico Amigos acabo de escuchar algo ahí Que la cocha y el CJ Se andan ahí retando en las maquinitas No se que, a ver Van a apostar, que dijeron que van a apostar CJ o tu contra la cocha 100 baros puto Ah bueno a apostar 100 baros 200 200 No, ruleta perro 150 No ya la pongo 200 todo Ah ruleta perro A apostaron 200 pesos wey 200 Ruleta wey Me toco igual Si les gustaria una reta de Kino Fighter De apuesta de dinero De apuesta de dinero A ver Si quieren que juguemos otra reta de maquinitas De apuesta Pues dejen ahí Abajito en la caja de los comentarios A ver ahí esta amigos La cocha La cocha va tomando a la delantera amigos Y esta jugando con Shermi Miren Esta tambien el CJ es bueno con el otro jugador Con la Angel Vamos a ver quien logra ganarse esos 200 baros Quien se va a llevar los 200 baros a casa Va bien eh Oh miren el Shermi La cocha es Shermi La cocha es Shermi La cocha es Shermi Miren Esta el CJ se lo quita de una de las 10 segundos ya Estas 10 segundos Estas 10 segundos Estas 10 segundos Cocha 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 Venga amigos Segundo round Shermi contra Shermi Amigos vamos a ver Si la cocha logra bajarse a otro jugador mas del CJ O se lo van a llevar Perfecto Quien sabe eh Todo puede pasar en Kino Fighter Es que se va a llevar Es que se va a llevar Si Si Hey si perfecto me voy a hacerte Wey esta un pizagallina No deves de acá Vete aquí pizagallina Esta amigo Tiene Seguimos con la ronde de Kino Fighter el dia de hoy Ya vamos a verles la cosa Vamos CJ Ahí está, ya tiene el apoyo el CJ ¡VAMOS CJ! Ya lo espantaste a tu jugador Ahí está, miren amigos No, 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 no Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí está, venga, venga, así Es que el CJ, dale, dale Ahí está, miren amigos Ahí está Se lo está poniendo bueno Se lo está poniendo bueno Amigos, se andan Coyoleando al CJ J Ahí está Se está poniendo bueno la reta por 200 Bueno, aquí no se va a poner así, ¿verdad? CJ Miren, miren Déjale poquita sangre ya con el otro rompado Miren amigos, ahí está bien la tensión en las caras Ahí está bien, ahí está El CJ viene Está a punto, está a punto de perder Bien, bien Bien, bien Esto se decide, esto se decide, todo puede pasar El CJ son 200 baros en juego banda Así que este es Ahí está, miren amigos, está el CJ Quiere sacar un especial y no, miren, miren las caras de concentración Miren las caras de concentración del CJ Y la cocha, oh, miren, miren Dale cocha, dale cocha Ahí está, miren amigos Nooo, miren cuánto vida tiene hecho Nooo, miren cuánto vida tiene hecho Nooo, miren Nooo, miren Nooo, miren Buena verga No, miren el chasco No, miren el chasco Se armó la retita en un momento La receta que hicimos aquí en el canal Y quedó demasiado fino y ya no queda esa textura Ya no pegaba, ya no pegaba En la comida, entonces nos gusta que quede así como crujiente Como el Kentucky, no? Cruji, crujiga, weón Andale Ahí vas con la manita Estas si ya son de las marcas sabritas La receta crujiente Esta se ve bien buena, wechito Bien cargaditas de picante Bien cargaditas de picante Mmm, todo bueno Mira we Esta, esta buenísima Esta si viene bien cargada, miren, de chilito Mira, mira esta, esta más cargada que esta Mira esta we No mames Esta buenísima A ver, esta nojísima Mmm Esta buena Ya hemos tronado Ya que esta así Hace que se triture Como dicen las sabritas, no puedes comerte solo un Buen eslogan de las sabritas, eh Los amigos, fíjate nada más ojo Amigos Ya tenemos los cuatro platos, esos van a ser los cuatro sabores de las alitas del día de hoy simpa Bueno, de este lado tenemos las sabritas crujientes Las que están bien cargaditas de picante, amigos Aquí las famosísimas Takis Las más comestibles, las más consumibles Aquí tenemos las Chetos Flaming Hot Y a mi me encantan estas, wey Las de Doritos Nachos, wey Siempre pueden preferir de estas cuatro frituras, wey A mi la que consumes más a diario La Cheto me gusta Igual que el Weecho, igual que el Weecho Y las Takis Fuego A ver, me laten estas y estas, wey Las Doritos Nachos, wey Ok, bueno, ahora vamos a pasar Bueno amigos, aquí el dúo CJ y el Tío Gordo van a hacer Vamos a hacer cuadritos, wey, larguitos, las zanahorias Como que cuadritos Son rectángulos, que cuadritos ¿Esto es un cuadro? No, ese es un medio círculo Son rectángulos como al lado Entonces ustedes se van a encargar de preparar las verduritas Que van a decorar a las alitas ¿Qué es? Te están dando su masaje, ¿verdad? Rectal Masaje rectal Ego, Leo, ¿no te da pena que van a contratar a Chichara en Tichida, wey? Oh, qué pena, wey, es un estandarte El hijo pro y lo cual te da pena, wey Wey, es como dije yo ¿Qué tal? ¿Habrán? ¿Ustedes han perdido ese año pasado? Tenían a la momia de la Junta Fue campeón Por eso y los Chichara, ¿cómo vas a lo mismo? Dale chance, le alveneció la duda Es como que regresar a Cotemo Blanco a la América Ya es el estandarte, pero ya está viejo, wey A ver, ya está viejo, wey Momias a mierda Chichara, ya que vaya a su casa, wey Que vaya a seguir haciendo su stream, ya, wey He visto ese, wey, anda streamando, guapo Ah, carajo, verás que están jugando en toda una silla, wey Ey, de mi camarada, ¿no? Eso también hago yo, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Listos para emplatar, wey? Ey, no parece que van a la mitad, eso Mira, Wicho, mira como están partiendo esos vergas a madre, wey Muéstralo No mames, miren, amigo Este es un gran pedazo de apio, ¿eh? Son rodajitas Son rodajitas, va, para que le de estilo No tienen estéticas esos vergas, wey Piedecita No, pero no tienen estéticas Seña, la tuve, seña, la tuve ¿Qué se ha perdido el apio? Ahí viene, ahí viene, ahí viene la Peggy enseñando a cocinar No, no, no me agarres, ya ves tía Ya ves tía, a ver, así está todo pendiente ¿Qué? ¿Qué? Está amargo este apio Queda de ver más largo el pey Palito, ve bien así Este vicio de tanta mamada de dips, dips, dips Solo la boca le sirve para dips Seña, 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 seña Ponle la prenda, porque no mames, ¿qué tal no estoy? Ay Ay Ponte un otro traste, ahí no, wey, si ahí venía No, pero como que al lado Ech, me caí Ech, otro día lo vi que lo estaba sacando, tipo Me quito, wey, cuando me quedo dormí ¿Cómo? Esto, esto, dígame, esto es el vacilín que voy a comer, mía No se vea No se vea No, me encanta No es para las verduras Huele como riz, güey, ¿no? Bueno, es que solo lo dirigiste, pero no me pago ni nada, pepe, pero qué Por tanto frío, me viene de comer, yo lo voy a lavar Lo voy a lavar, dice Bueno, amigos, ya el tío Gordo y el CJ están acabando de partir lo que es la zanahoria y el apio Nosotros vamos a ser los encargados de ya empanizar las alitas ¿Qué sabor? Hay Doritos, Cheto Flaming Hot, Takis Fuego y Sabritas Takis Fuego, en la mía es Takis Fuego Takis Fuego, se ve que va a estar con mierda Y al final tengo que partir los huevos A ver, Simpa ¡Vamos! La briga también me espanta a la gente, va a no ser Ahí dentro la bolsita viene para la basura, Simpa Cocha, ¿cómo bate los huevos? ¿O te los bate? Estoy recordando cuando estaba, era yo, Chef ¿Qué restaurante fuiste aquí? Huracaba Hilton, me dijeron que trabajas Hilton, trabajé Rory, Rory No, Rory es antro Toro rojo Toro rojo Tiene los limones, totadota De donde no salía, tío Beto El troquero, el troquero ¿Por qué si bate los huevos, güey? Qué raro bate los huevos, tú, güey ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo los bato así, es así, mira ¿Cómo los bates? Circular, así circular ¿Por qué eso? Tú tienes una forma diferente y yo Tú, marcha delicada Marcha más delicada Vamos, mujer Aquí están las alitas Yo voy a empanizar Vamos a echar Cinco de Doritos Ahorita ya quiero que quede Que rico, wow Yo voy a hacer Cinco de Doritos De Doritos, güey La primera alita A la verga Mira, de puro Quede bien, bien Cinco de Doritos va a ser Cinco de Doritos Igual tú empiezas Sí, tú puedes empezar Vamos a estar haciendo prender a la boca Mira, amigo ¿Cómo quede? Vale una piernita, güey La cocha está haciendo Lo que es Takis fuego Takis fuego Mira, bien empanizadita Pero lo agarra con miedo, güey Sí, cocinando No, no, no Siempre, no mames Un buen cocinero Tiene que ser perfeccionista Julia, taquilad Hay que empanizarlo, güey Nada, amigos Miren, así es como va quedando Aquí hay alitas de Flaming Hot Y alitas de Doritos Vamos a ir pasándolo en la freidora, tío ¿Te llevas estas? Antes de Hay que pasar la freidora Ah, miren, amigos Pasamos a comprar esto Este aceitito que llevan las alitas Sin lástima, Leo Para que no se peguen las alitas Déjalo que haya No importa Ahí está, güey Ahí está, ya Ahora sí Primero vamos a llenar la grande Ah, sí, van a entrar en un chingo Mira, güey Sí, tú tranquilo Sí, van a entrar bastante Yo creo que en las freidoras Van a llevar casi todas, güey Hay que echar aceite encima Para que se fría A ver, échale, échale Y aunque no vean, vean que es mamada Dale, CJ Es momento de que pongas Yo ni sé que hago aquí Que yo ni sale esta Va a decir, güey ¿Qué pedo? Chato, pero aprende, dice, güey Ahí está Mira, de todas formas Ahí está la indicación del Leo Ahí dice Ahí está Ahí está, mira, dale Ahí está, ahí está Wings Ahí está, mira, ahí está Mira, papá Ahí dice Wings Ahí está A 200 grados Ok ¿Ya empezó? Precalentando, creo yo Ah, precalentando Dice, va Precaliente Ah, sí, sí Ah, tú sabes En Estados Unidos sabes Bueno, amigos En lo que precalienta Las primeras alitas La coche y el huicho Siguen preparando Las otras alitas Ahorita van a ser Las de crujientes Y las de chetos Fleming hot Ya, ese hot Ya que bonito Ya pusieron Las primeras alitas De doritos Y taquifuego a la freidora Ahora vamos a hacer De flaming hot Esta también Siempre van a quedar Muy buena Sí, güey Las de chetos No fallan los chetos Si pusieran un negocio De alitas Tú, güey Prendamos alitas Alitas Mira esta Nueva Uh, no mames Ah, mierda Güey ¿Sabes qué, güey? Pega muy chingón Este tipo de De frijoles Amigos, déjenme decir Las abritas Se adhiere muy bien A la carne Sinceramente ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué con una mano Tu pinche Ayudame, güey? Mira, güey Mira, güey Quiero ver qué panías Haciendo tú ¿Habiste con las dos manos Es más fácil? Sí, con las dos manos Lo hago, mi amor Este, güey Dijiste que año nuevo Siempre nueva Siempre nueva, alemán Amigos Ya salieron Las de Nemi Hot Chetos Y la de Sabrita Esa se va a venir La segunda freidora Ocha Ya se hambre, güey Igual, güey Ya, puta Ya se hambre Sinceramente Va a quedar muy buena La salita Ahorita que salgan Se la vamos a mostrar Y bueno Se pegan bien chidos, güey A la A la Sabrita Así que al final El resultado ¿Cuál es la más rica, güey? Yo, para mí La que Yo presiento Cleming Hot O Doritos Yo Yo, para mí Takis Y este Así que al final, amigos Sabrán cuál Sabe más rica Bueno, amigos Ya pasó 15 minutos Desde que pusimos Las primeras alitas Chequense nada más Cómo van Tienen una pinta, güey Choke Papá, mira Uuuuh Ahí está la de Doritos Y la de Takis Fuego, güey Pero hay que darle La vuelta Para que se cose A mí en ambos lados Así que vamos a dar De vuelta uno por uno Ahí le falta, ¿viste? Sí huele rico, güey Bueno Ahí ese Jota ya le dio la vuelta Vamos a esperar ¿Qué? 15 minutos más, ¿no? Sí Y así, sucesivamente Bueno, ya está Ya salió el otro freidor, amigo Ya salió el otro freidor ¿Cuánto tiempo Tenía que pasar, güey? 15, 15 Le falta ¿Ya? ¿Cuánta? Aquí seguimos con el nogadín Preparando más alitas Chequense Aquí hay Doritos Hay Fleming Hot Aquí hay el Sabritas Fleming Hot Todas estas van a ir A la freidora Pues bueno, muy negado Ya que salgan todas las alitas Les vamos a mostrar Cómo quedaron Ya con la decoración Y a probar Vamos con la recta Final del video Ahora sí a degustar Solo a esperar Que salgan todas las alitas Porque se va a llevar Un tiempecito, muy negado Y ahí a comer Ya no pegan esto, güey Ya le estoy intentando Ya casi no se quiere No, ya no Yo creo que con él ganamos mucho Pero nos quedaron un chingo, miren Todavía Se quedaron un chingo Pero bueno, con esa Vamos a probar A ver qué onda Yo siento, güicho Yo siento que la más rica Va a ser la de Doritos Nachos No sé por qué También yo Pero quién sabe Vamos a ver Así que en un momento más Le daremos a probar Estas ricas alitas Amigos, llegó el momento De sacar la segunda tanda De alitas La neta Como emprendedores de alitas Quebramos Ya llevamos bastante tiempo Mami Ya llevamos como tres Cuatro Y no se quise esa madre Neta que como chef No la arma, güey La neta Elicio tiene los instrumentos Neta, güey Me estoy muriendo de hambre Es más así El chile da 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 Suportame tanto que hice, güey Tengo un chico de hambre Hola Tómate ¿Qué le hiciste? Salivazo con la boca Ay, no tiene Ay, no tiene agua en la boca Veanme, güey Y se fue sin querer, güey Acá me cayó, güey Miren, amigos Ahí están las dos tandas De alitas Ahí está Fue sin querer, güey Fue sin querer Ey, güicho Se le dejó agua en la boca A la coche Y se le cayó un salivazo En la cara Son las de Mira, güey Mira, hay de todo Aquí, mira, güicho Mira, bien doraditas Se ven bien crujientes Falta la última Tanda, amigos Para que en un momento Empezamos a probar, güicho A degustar A degustar Están me encargar De decorar Ya, ahora sí Ya, dale Ya, no hay hambre, güey Muy bien, güey Así, ya, no hay hambre Y bueno amigos Hemos llegado al final del video La parte más importante La degustación Llevo horas Era Lita Neta Como empresa de Lita Creo que si estamos muy chapas Es lo que estamos diciendo hace ratito La neta Fracasamos Imagínate Necesitamos unas 20 freidoras Si si No es que la verdad Yo creo que ellos usan Como se llama Este freidoras de aceite De aceite Ah nosotros usamos las de aire De aire Y ahorita pues no tienen Casi nada de graso Están chidas ¿Qué les manda? Estas son las de Doritos Yo siento Siento que estas van a ser las mejores Bueno yo Para mi gusto Doritos Estas son Las de Flaming Hot Las de De Chetos De Chetos Estas son amigos Las de Takis Juego Y estas son Las de Sabrita De Flaming Hot Vamos a probar Yo quiero probar La de Chetos Chetos esta Perdón Las de Doritos Esta Era igual que yo probé Bueno amigos Vamos a poner esta derecha Bueno ¿Eh? ¿Cómo está la de Doritos? Mmm Tan mal Van a dar un sabor Bien pasado de ganza De los Doritos Te lo juro ¿Una mañaneta? ¿Puera una wey? A ver vamos a probar Una de Doritos Vamos a probar De Doritos amigos El queso No Está bien bueno Mucho bastante wey Bueno amigos Ya probamos Ya probamos La alita De Doritos Está de 10 Está muy rica Tienen que probar Esa receta Si quieren empanizarlo Con Doritos Están muy ricas Choco chacomo La de las alitas Voy a probar La de esta wey La de Sabrita Ah la verga Me gustan esas tierritas Así siempre Tienes tu mañan Y ponerlo acá al lado Siempre ¿Verdad? La de Sabrita Ahí está con su apio Está bueno Pero me duele la pena La espera wey ¿Verdad que sí? Estás ahí ¿Verdad sin barroes? A ver Simpa ¿Tú cuál vas a agarrar? Yo voy a probar La de Chetos A ver que tal Chetos Simpa Chetos Flaming Hot Vamos a poner ahí Aderezo Está bueno ¿Verdad? Está poca más wey A ver tío ¿Cuál vas a probar tío? Yo voy a la de Nacho Nacho Esta wey Venga Desde hoy le traigo ganas Pero bien embarradísimo Está de bueno ¿Qué tal tío? Lo bueno va No mames Salen ricos Acabo de recalcar Que las alitas Vienen salseadas Pero estas no necesitan Ser salseadas wey ¿Qué es eso de salseado? Salseado es un condimento Que le pones Eso es este Un condimento El condimento por ejemplo Si quieres búfalo Barbecue Pero con el solo hecho De que está empenezada Con sabrita wey Sabes Está bueno Pues ya vemos ahí A la banda Probando las alitas Ya volando la de Nacho Hay varios sabores aquí Y pues bueno Una receta más Aquí en el canal Somos Cacahuates Alitas Con sabritas Mucho la neta Amigos La mola podrida Valió verga Me mordí wey Valió verga Amigos Ahí en casita Si van a hacer esta receta Neta Recomendado Háganlo Háganlo Neta Está muy rico Yo probé toda una De Fleming Hot Están pasadas de verga Están muy ricas Sinceramente Están muy ricas Simpa Están ricas la wey Valió la pena Nos entró la noche Amigos Pero valió la pena Aquí están Vamos a degustar Estas ricas alitas Pues ya saben Lo pueden hacer ahí en casa Compren ya sea Doritos Cheto Fleming Hot O la sabrita Que a ustedes les agrade Pueden probar con distinto Con fritos Con crujitos No Estaría muy bueno Igual hacer una receta Con ese tipo de sabritas Que son legendarias También La rancheritos Wey Esa faltó Rancheritos Es chido Churrumay Es una La legendaria La cocha Como la disfruta la alita Wey Está bien rica ¿Cuál te gustó más? Sinceramente me gustó más esta La de sabritas A mi era de Doritos Doritos Tío Gordo Doritos Nacho ¿Tú si pa? La de Cheto Fleming Hot Cheto Fleming Hot Yo creo que la neta Todas están muy ricas Sinceramente Están muy buenas Si no me creen La neta Miren como están Acabando con las alitas Ahí está La receta De las alitas Muy bueno amigos Hemos llegado al final Del video Una receta más En el canal En Somos Cacahuates Suscríbanse Ya saben Video martes Dos y media Tres de la tarde Nuevadín Sin falla Aquí en el canal Y ya estamos arrancando el baño Con todo el segundo video Ahora de cocina nueva La neta Ya se extrañaba Esta sesión Que es tan bonita En el canal Que es la de Cocinando como los cacahuates La neta A la banda Le gusta mucho Que hay muchas personas Que los suscriptores Han hecho Las recetas Que nosotros hacemos La neta Ya saben Si las hacen Etiquétenos en Insta En las redes sociales Para que nosotros Lo reposteemos Y bueno Bueno Hemos llegado al final De este bonito video Y pues suscríbanse Estamos cerca del millón Gracias a ustedes Gracias al apoyo Gracias a los comentarios A toda la buena ayuda Que nos mandan De verdad Muchísimas gracias De todo corazón Y nos vemos En el siguiente video Nuevadín Así que amigos Nos vemos Cuídense mucho Adiós Chau 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 ¡Gracias!